Bien, hola que tal amigos de Tribuna Informativa, nos encontramos a esta hora de la mañana aquí en el sector de Monterrey, exactamente nuestros amigos del Car Wash, el Moncho, que hoy reapertura sus servicios en este Car Wash, donde se va a ofrecer precisamente el servicio de lavado, de lavado completo, lavado de cafecería, lavado de motor a presión, aspirado, pulido, encelado, aquí en la avenida Panamericana, 20-04, en el sector de Monterrey, estamos aquí en Car Wash, el Moncho, buena atención y servicio de calidad, así que vamos a ingresar, vamos a ingresar, y precisamente está una unidad ahí de uno de los amigos del servicio de mototaxi, y bueno, vamos a acercarnos para conversar unos minutitos con el amigo Ramón Mendoza Landeras, uno de los propietarios de este local. Amigo Ramón, nuevamente reaperturando tu Car Wash, ¿no?, para bienestar y para que los amigos que trabajan en la mototaxi, en los autos, en los colectivos, puedan tener esos vehículos brillantes. Buenos días. Ya estamos afortunando el negocio para el bien de todos los mototaxi, los autos, a un precio cómodo, vengan nomás media hora, va a ser ahorita, media hora para las motos, carros que vengan va a ser gratis, media hora. ¿Qué hora tenemos ahorita? Estoy apoyando a todos para que vengan, diez y media hasta las once es gratis, todas motos, autos, camionetas que vengan va a ser gratis. Los esperamos aquí, buen servicio con gente de experiencia que han venido acá, gente preparada que conocen este trabajo, y acá en mi local para que salgan bien contentos acá con un lavado, tenemos lavado completo, lavado de camisería, lavado a presión, aspirado, currido, enterado, todo completo, a un precio cómodo, rebajísimo para otros locales, donde es bien bajo el precio, para que lleguen y salgan contentos. Bien, perfecto. ¿Hay personas que están conectadas? ¿Cuántos? Muy bien, muy bien, perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, vamos, vamos, vamos a, si nos acercamos un poco a Ramón, ahí que precisamente están realizando el servicio, ¿no? Un vehículo menor, una mototaxi, y ahí está el personal, el personal que está realizando el lavado correspondiente, ¿no? En este caso de esta mototaxi. Como usted puede observar ahí, el personal está debidamente con las gotas respectivas, ¿no? Y el lavado a presión, ¿no? Como usted puede observar ahí. Dice la señora María Julia, vamos con todo. Muy bien, perfecto. Humberto, dice, ¿dónde es? ¿Dónde es, Ramón? Está preguntando aquí las personas que están conectadas exactamente el lugar. Sector Monterrey, frente al maestro Carranza, Panamericana, 2604, frente al taller del maestro Carranza, en torno al maestro Carranza, a un costado del taller también del amigo Lalo y Vicencio Toledo. Sector Monterrey. Repetimos la dirección exacta, por favor. Monterrey, ¿qué número? Sector Monterrey, 2604, frente al torno del maestro Carranza, y a un costado del taller de Lalo y Vicencio Toledo. Bien, perfecto. Hay que repetir también, a ver, diez y media hasta las once, ojo, el llamado. Sé que están conectados ahorita y están comentando. Diez y media hasta las once, por favor, el llamado, ojo, para nuestros amigos de la mototaxi. Si usted tiene ahorita su camioneta, su vehículo, ¿no?, que necesita un lavado, por favor, un aspirado, no sé, puede venir aquí a Carguay el Moncho, de diez a diez y media, gratis el servicio. De diez y media a once. Bien, hasta las once y media, hasta las once y media. Este es un local amplio, con puerta principal en la calle, en la Panamericana, y en la calle Correo, con salida para atrás. Un local amplio que la van acá, en la parte de en medio, y salen los carros por atrás, los motos, para que no se hagan problemas, no haya... Bien, si podemos observar ahí, hace unos minutos, le ha pasado pura agua, y ahora, ¿qué le está echando ahí, Ramón? Su champú, ¿ya? Su champú especial que tenemos acá, es un champú, de ahí se va a siliconear, este, su llantil, y su ambientador, para que la moto y los carros que lleguen, salgan oliendo a un olor muy bonito. Agradable, agradable para el público consumidor. ¿En qué tiempo, más o menos, se toma el personal para hacer todo este trabajo? Un promedio de quince minutos, si demorara por un moto. Quince minutos. Ahí, como puedes observar, ahí esta moto, en la que se está haciendo el servicio, ¿no? Y aquí, justamente, ha venido otro amigo, ¿no? En esta moto, color humo, con franjas naranjas, que también, le van a hacer, el mismo trabajo, ¿no? Ramón, haga usted nuevamente, la invitación, por favor, a todos sus amigos, que lo conocen a usted, aquí en el distrito de Pajén, por no decir, de los distritos aledaños, también, que vengan aquí. Así es, amigos, acá les invito a todos que vengan, los precios van a ser cómodos para que ustedes se salgan contentos, un buen lavado, como le repito, y el que sale un poco descontento, que lo diga acá, porque la gente que tengo acá, es una gente que ha venido de experiencia preparada, que los he mandado a prepararse para que haga un buen servicio. Bien. Y la gente, todos salgan contentos, mi pueblo de Paján, que se le va a brindar un buen servicio a todos, y un precio cómodo, que no voy a competir en precio con nadie. Bien. Ramón, eso es importante, rapidito. Un lavado, así como estamos observando, de una mototaxi, ¿cuánto es el costo, más o menos? ¿Cuánto cuesta? Así como está haciendo, en otros sitios cobran algo de 10 soles, nosotros vamos a cobrar 7 soles. Bien, 7 soles. Un aspirado, por ejemplo, ¿cuánto? Aquí va a ser clavado, todo aspirado, todo 7 soles. Ah, perfecto, perfecto. Miren, y justamente, como estamos en transmisión en vivo, acaban de llegar, acaban de llegar dos amigos también, ¿no? Para realizar el servicio. Mi estimado, mi estimado amigo, mi pueblo, nos conocemos desde muy niños, mi estimado Nelo. ¿Te acuerdas ahí en el mercado, donde es ahora el terminal? Así es, mi estimado. Tu mamá siempre en el negocio, mi mamá también, ahí jugábamos, nos peleábamos, volvíamos a amistad, como niños, como todos niños. Bien, viniendo también a Caruay, el Moncho, ¿no? Para que le dé una retocada y tu carro salga como nuevo. Siempre por acá me han dicho que a veces se van a llegar por ahí uno de paso para ver una mamá. Hay que ver cómo queda, ¿no? Va a quedar como Dragon Ball Z. Claro, ahí como nuevo. Muy bien, perfecto, perfecto. Muy bien, Ramón, como tú puedes observar, están viniendo los amigos, ¿no? y eso es bueno que los microempresarios como tu persona o como muchos que hay aquí en el distrito salgan adelante y por supuesto aquí estamos nosotros también para darle la difusión, ¿no? Y bueno, también aprovechando el momento rapidito para terminar tu invitación para este domingo 2 de la tarde, para terminar se viene otro partido fundamental para los intereses del juventud para los intereses del Atlético Chalaco 2 de la tarde en el Estadio Municipal de Paicán este importante partido como yo lo he denominado con mucho respeto una especie de final adelantado y antes de todo la invitación para los hincha invito a toda la gente no aficionada del deporte que concurren al estadio a ver un bonito espectáculo y que gane el que hace mejor las cosas en el campo y que el público de Paicán y ambos equipos y hinchas todos salgan contentos y que envíen un buen arbitraje y también se le hace recordar a los señores de la liga y a la municipalidad que el campo está muy alto y entonces por eso no se ha podido realizar buen espectáculo también por parte de los diferentes equipos que han participado y también se tuvo en la última reunión el tema también del mercado de cancha que la liga se ha comprometido y eso se manda a mejorar para el que no haya el inconveniente que hubo en el primer partido así es así todo sabrá bonito y saben que como es la primera vez que se ha iniciado el campeonato siempre cuando uno inicia alguna cosa siempre hay una cosa que falla pero poco a poco se tiene que ir inventando mejorando las cosas pero se generó la expectativa 9 de la mañana el estado estuvo lleno y eso es importante porque como lo dije somos la mejor liga de la provincia y ese lugar no nos ha regalado nadie eso Paikán se lo ha logrado a base de su trayectoria así es que tú si no esto lo hizo en el tiempo del señor cuando fue alcalde el señor de los grupos básquet no lo puedo poner todo recuerdo ahí ojalá que ese alcalde que tengamos se dedica al deporte también a apoyar y mejor el estadio que se ha explicado en una reunión que hemos tenido ahí que está aprobado por medio de 12 millones creo que ahí por la región ojalá que se concrete y acá ya ir preveniéndonos con tiempo para no estar en conflicto de problemas ni nada por el estilo pero ya con unas canchas para hacer porque acá tenemos campos tenemos que decir no podemos ir preveniéndonos con tiempo como el colegio de Leon Soprado también tenemos que un año se hizo un campeonato de segunda división en el colegio de Leon Soprado y eso se tiene que mejorar para no estar más adelante en cosas que se tiene que llegar a eso es importante el conflicto es importante tribuna tiene yo sufriría un gran sintético en el León de Fran y tranquilamente se puede organizar ahí un campeonato claro yo no sé hasta campeonatos porque aquí lo que nos falta es la actualidad y nos falta cancha deportiva porque hay buenos muchachos acá nos falta cancha falta academia de fútbol hay buenos profesores buenos profesionales que han jugado fútbol profesional y esos esos señores que han jugado fútbol de más hombres no eran los que en fútbol a los niños pero el caso que acá nos falta son canchas de fútbol y no tenemos acá en canchas municipales donde la gente también tiene que buscar lo más económico en los canchas municipales donde no pagan los niños mucho transporte por la mototaxi por la actividad de las canchas eso es lo que se quiere acá o en otros sitios en los mismos trujillos que salen en las academias grandes jugadores que ahorita están jugando en diferentes ligas en la segunda profesional en la profesional porque hay incentivos por parte de las autoridades de los que no tenemos aquí en Caixano ojalá que vayan adelante todo mejor prohibiendo el fútbol caixanero y que salgan buenos valores como salían años atrás Ramón entonces por aquí ingresan los vehículos las mototaxis los autos y nos vamos a dirigir por este otro lado donde hay también un portón por aquí por favor que nos acompañan una vez que ya lo lavan a la mototaxi al vehículo salen por esta parte Ramón que calle es acá hay una moto también de un amigo usuario que ya está nuevecita ¿no? una vez que se hace el servicio la unidad vehicular sale por esta zona así es y poquito a poquito tenemos que ir mejorando porque siempre cuando uno inicia un negocio que es una reapertura tiene que ir mejorando en algo porque todo no es perfecto no tenemos que ir mejorando de repente nos puede un cliente que falta eso y hay que darle el mejor servicio y la mejor atención al cliente y escucharlo porque uno está para escucharlo porque el cliente de uno vive y sobre todo también formando vínculos de amistad ahí vemos por ejemplo el amigo que si lo puedes enfocar rapidito que está haciendo el servicio es un hermano hermano ese es el término un hermano venezolano si más no me equivoco entonces también se genera algún tipo de trabajo ¿no? porque ellos lo necesitan de repente más que nosotros los propios peruanos o paisaneros así es jesús es un muchacho que iba a trabajar desde el muchacho que es venezolano con un peruano ¿no? muchachos que se han especializado han estado preparándose en Trujillo llevándose unos enseñanzas ahí uno de un amigo que tengo allá que tiene su lavallero y han aprobado todos ya están y ellos han trabajado también en Trujillo y ya se han venido para acá a trabajar acá conmigo bien perfecto vamos a la parte exterior para ir terminando esta nota que hemos venido a hacer aquí en vivo y en vivo desde Cargual el monstruo aquí están todos los equipos ¿no? a ver esa partecita nos faltaba por ejemplo esa es la bomba para el shampoo ya y esa es la aspiradora para los carros perfecto ahí está la bomba de agua ya y acá está la compresora de aire la compresora de aire para el aire para aguantar el aire de todos los carros bien sucios para sus rayadores todo terminan con la mototaxis y le van a le van a dar una limpieza también al Dragon Ball 6 que tienen que salir tan nuevo tan nuevo el carrito del amigo el amigo el Dragon Ball Z esto me hace parecer a recordar a alguien no quiero decir eso no aquí el amigo Jesús recordar el amigo de vivir en el centro el buen todo pero los personas que uno terminamos ahí está otro amigo que también está preguntando ese sí el vicio está preguntando cuánto ese era la banda no que baje que baje 7 lucas barato barato y bueno terminamos enfocando acá por favor vamos a terminar esta nota si te pones por ahí Ramón por favor abre un poquito la toma que salga ahí Ramón entonces Car Wash el Moncho buena atención y servicio de calidad en Avenida Panamericana 2004 sector Monterrey que se realiza acá lavado completo lavado de tapicería lavado de motor a presión aspirado pulido y encerado ya lo sabe de su mototaxi de su camioneta de cualquier vehículo que usted desee ponerlo nuevo o semi nuevo gracias Ramón gracias Buenas tardes buenos días gracias